Los sistemas de innovación es un tema que tiene impacto hoy día sobre los sistemas de comunicación, es un vínculo directo, cómo concebir a los sistemas de comunicación como sistemas de innovación. Soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Mis inicios, yo en la universidad, yo soy de formación sociólogo, yo inicié mis estudios universitarios en la Universidad de Chile, en una época a fines de la década de los 60, una época mundial de agitación estudiantil que golpeó todas las universidades del mundo. Cuando viene el golpe de estado en Chile, llego a México y tengo la fortuna de insertarme en el proceso de creación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tuve el privilegio de participar en la fundación de la unidad Xochimilco de la UAM, que planteaba un modelo tremendamente fuerte y alternativo. La idea de un sistema modular era una cuestión muy radical en términos de la educación superior porque ofrecía una alternativa a los modelos de organización por asignatura de las universidades. Empecé a trabajar muy seriamente sobre el gran tema de la educación superior y de la posibilidad de la existencia de modelos alternativos en la educación superior. Luego empecé a trabajar muy rápidamente en la licenciatura en ciencias de la comunicación y por las necesidades de la docencia, fui parte de la tercera generación del Centro de Capacitación Cinematográfica, una tercera generación muy fuerte en una escuela de cine, probablemente una de las dos grandes escuelas de cine que hay en México. Y tuve la fortuna en ese momento de coincidir con maestros tremendamente destacados, el maestro Alfredo Yoscovich, el maestro Ludwig Margules, importante referente en el teatro mexicano, con el maestro Nero Barberis, el maestro Milo Estrenca, etc. Una playa de muy buenos maestros en términos de lo audiovisual que empezó a ser una de mis pasiones teóricas, el problema de la evolución de los lenguajes audiovisuales, que posteriormente se desarrolló mucho más fuertemente con la aparición de los procesos digitales. Mi tema central de investigación son los sistemas de innovación, en particular los sistemas de innovación en la educación superior. Esta es una investigación que llevo yo muchos años desarrollándola, he hecho estudios comparados internacionales, he comparado básicamente en términos de las universidades que se declaran interdisciplinarias y que son las que surgen alrededor de la década de los 70. En este sentido, la UAM es un campo experimental y de estudio extraordinariamente fuerte, no solo al interior del sistema de educación mexicano, sino que vamos comparadamente con otros países. Los sistemas de innovación es un tema que tiene impacto hoy día sobre los sistemas de comunicación, es un vínculo directo, cómo concebir a los sistemas de comunicación como sistemas de innovación. y probablemente es una de las cuestiones que nos ayuda a entender este campo más complejo en el cual nos movemos hoy día y que tiene el cambio tecnológico, ha afectado todos los niveles, desde los niveles cognitivos hasta la construcción de la economía hoy día en el mundo y por tanto abre un espacio particular a la idea de los sistemas de innovación. Los distintos enfoques que convergen sobre estos temas de los sistemas de innovación son de particular relevancia hoy día porque permiten abrir sistemáticamente espacios nuevos para el cambio en los distintos niveles. El desarrollo de sistemas de innovación es sistemas que activamente reestructuran y ayudan a cambiar distinto rango de procesos, procesos institucionales, procesos organizativos, etc. Y en ese sentido hay un conjunto de modelos hoy día muy pertinentes para entender las distintas alternativas de cambio que hoy día existen y acelerar y precipitar procesos. Creo que esta es una de las cuestiones, es una cuestión muy relevante desde ese punto de vista y que se vincula a esta idea de la construcción del futuro. O sea, hay una idea de construcción del futuro que habría que avanzar y que mediada por estas estructuras de los sistemas, de los modelos de sistemas de innovación, es un problema de modelación, permiten avanzar con mucho potencial en incidir en la evolución futura de los procesos.